...la carrera y en este último, Escandacuña, tenemos ganas, porque obviamente a la hora de hablar de la vida personal podríamos hablar de otras cosas, pero nos queremos quedar, y sin caer en ningún golpe bajo, por cierto, y esto es lo claro, porque es así, creenos queremos una pequeña reseña tuya sobre tus hijos, hablar de Benjamín, papá ahí está Amancio, lo que vos quieras decir de cada uno ¿De lo que es? Un duende hermoso Hermoso, hermoso, lo amo, lo amo es como mi regaloncito chiquitito divertido, lo amo, lo amo, lo amo, no tengo mucho más que decir que es el más chiquito, que es alegría pura es un terremoto está en una edad, los famosos dos años que se lleva todo puesto la cintura, ¿tabes cómo te queda? El ciático es tremendo Sí, 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 pero nada, es hermoso Aparece Magnolia Magnolia Qué bella es Magnolia, mira, guau, qué linda mi niña Magnolia es una chica que desde que apareció en escena trajo toda la luz del mundo, es una niña muy especial, carismática muy graciosa esto es como la típica cosa que nos pasa a los padres pero en ella particularmente es como que como que viniera como con un mensaje como que supiera cosas, ¿viste? Sí es muy, muy, muy especial y ahí le puse unos colmillitos hermosos Aparece Beltrán Mira, me están matando Sí, está Son divinos tus hijos Son durazos Son tan amorosos Más íntima si querés pero porque simplemente queremos una reseña tuya como papá Mi Beltrán Puro amor Bueno, entonces vamos pasándolos rápidamente de a uno porque todos son Son el mismo sentimiento Te parten al medio los hijos Está Benicio Está Bautista, obviamente Que es el ya hoy adolescente Muy actor también, Bauti Sí Y por supuesto que queremos darle un beso a las estrellas y mandarle un beso a Blanca Divinos Hermosos Gracias, Benja Gracias Me dan ganas de abrazarlo Y Poyal es también Vamos todos a abrazarlo Vamos todos a abrazarlo Que los hijos nos emocionan Yo aprovecho A vos que ves que querés aprovechar, Paula No, pero no Quiero decir que La emoción por los hijos es la mejor emoción Es de todos, me parece Son Es de la emoción de de amor más profundo Y son lágrimas lindas Lo que pasa es que se me agarró un poquito acá Pero Son mi vida Son mi vida Y me da como impresión verlo acá Y a todos juntos Que son un montón A todos Son un montón Pero qué lindo Qué lindo Tener tantos hijos Qué hermosa familia Te gustas como papá Te gustas como papá Mira, no existe la universidad de papás Trato de ser mi mejor versión Es algo que reconozco Que me dedica mucho tiempo Le dedico Mucha reflexión también Por una Quizás por mi misma historia Con mis padres Por mi vínculo Como embajador de UNICEF De leer De tratar de entender Un poco Pero sí Es algo que no Que no sé si me siento bien o mal Pero sí me ocupo Me ocupo Y también uno trata de lidiar Con esas fantasías Que no pudiste ser Con tratar de ser Lo más presente Que es lo que se puede Y en ese sentido En relación al tema De la residencia En Argentina Está clarísimo Que yo vivo acá por ellos Si me va mejor o peor En Chile Siempre quisiste ser papá O si me afecta el dólar O si lo que sea ¿Siempre quisiste ser papá O la vida te seó? Sí, sí Creo que tengo por ahí El otro día alguien En redes Una fan Una seguidora Me puso Me puso una entrevista Donde yo A los 20 años Dije quiero tener 6 hijos O más Así que Si hay chance De la residencia